Hola Virgo, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 16 al 22 de marzo. Vamos a ver Virgo, cómo van a estar tus energías en estos próximos días. Ok Virgo, fíjate, aquí esta carta de la fuerza y esta carta de la sota de bastos me habla de que tú eres una persona muy detallista, muy perseverante con tu trabajo y este, precisamente este, no es el momento para bajar la guardia ni para permitir que tal vez factores externos, que tu estado de ánimo, que problemas personales puedan estar influyendo en tu labor. Porque aquí veo una excelente energía para ti, pero aun cuando es algo muy grande que puede estar llegando para ti o algo importante para ti, es como una energía débil que está allí pero necesita que tú le coloques un poco más de fuerza a tus proyectos, ya sea, no necesariamente o no se refiere a fuerza física, que tengas que llegar más temprano, no se trata de un esfuerzo externo, sino que tú creas más en tus habilidades, que tengas más fe en lo que estés haciendo y que creas que tú eres capaz de conseguir las cosas que te propones. Porque tú tienes todas las habilidades, tienes todas las herramientas para conseguir esta meta, pero tienes que hacer este trabajo interno, este trabajo personal y desde esa energía vas a estar activando un escenario bastante pleno y próspero para ti. Aquí también me habla como de un cambio trascendental en tu vida, ya sea que cambias de trabajo, se termina una relación, hay un cierre de ciclo, hay un quiebre de algo aquí, pero esto no es para que te desanimes o vayas a estar cabizbajo si se trata de una relación o algo importante para ti. Porque aquí me hablas como de una limpieza en tu vida, comienzan a salir cosas, personas, proyectos que están allí bloqueándote tu energía e impidiendo que lleguen cosas con las que tú realmente te vas a conectar o que conozcas o que hagas espacio en tu vida para que lleguen personas con las que realmente tú vas a establecer una conexión importante, estable y una conexión bonita con la que tú te puedas sentir plenamente identificado y con quien tú puedas hacer equipo, que puedan hacer planes juntos, pero para que esta energía llegue, primero debes creer y segundo debes dejar que las cosas fluyan, no apegarte a nadie, dejar que lo que se tenga, que las cosas fluyan a su ritmo, que lo que tenga que cambiar que cambie, lo que se tenga que acabar que se acabe porque desde esta disposición al cambio vas a estar atrayendo como te dije cosas muy positivas. Aquí también tienes que hacer como un balance en tus intereses, no puedes intentar o no puedes esperar que en tu entorno todos vayan a remar hacia la misma dirección porque siempre va a haber alguien que tiene un interés diferente o problemas o condiciones diferentes a las tuyas. Entonces esto podría esperar que el entorno actúe a tu ritmo o vaya a tu ritmo o tenga las mismas creencias que tú, que quiere apostar por las mismas cosas que tú quieres apostar. Si esto no, muchas veces si esto no fluye de la manera que tú quieres, aquí puedes sentirte como en una contradicción, te sientes contrariado y esto lo puedes estar manifestando con mal humor y puedes estar creando como que un ambiente tenso. Tienes que equilibrar un poco esto y bueno, siempre buscar un punto medio en el que todos se puedan sentir cómodos y sobre todo que no vaya a afectar esta situación que puede ser algo muy insignificante en un principio pero esto poco a poco puede ir generando como que malestar en tu entorno, ya sea en la parte laboral como en tus relaciones. Vamos a ver ahora, Virgo, específicamente en la parte laboral como van a estar tus energías. Ok, Virgo, fíjate lo que te acabo de decir, aquí hay un inicio, aquí si bien es cierto que aquí hay una puerta que se cierra, aquí te abres a recibir cosas maravillosas en tu vida, aquí hay un escenario de plenitud, aquí hay una propuesta que llega, hay un nuevo escenario para ti, hay muchos cambios, vas a estar atravesando ya sea días o semanas de mucho movimiento, muchos cambios que al principio te pueden como abrumar, te puedes sentir como desorientado, en desequilibrio, pero tienes que dejar, como te dije, que todo fluya, que todo siga su ritmo porque aquí lo que suceda al final del día, cuando ya estas nubes terminen de despejarse y tengas un cielo, cuando las nubes se vayan y tengas un cielo más despejado, te vas a dar cuenta que habían muchas cosas en tu vida que te estaban bloqueando y no te permitían estar allí en ese lugar y con las personas adecuadas, aquí hay una excelente energía de prosperidad, de inicios, veo que tu economía comienza a equilibrarse nuevamente y sobre todo hay muchas propuestas, hay cosas nuevas que van a estar llegando para ti, veo muchas reuniones, contactos con otras personas o ya sea con otras empresas o en otra empresa o allí donde estás como ampliar ese círculo del mercado, ampliar las posibilidades, las proyecciones, llevar tu negocio o tu producto a otro nivel, pero aquí hay un cambio bastante marcado que va a comenzar una vez que salgas, que termines de hacer esta limpieza o el universo te empuje a hacer esta limpieza en tu vida. Vamos a ver ahora, Virgo, cómo están tus energías en temas del corazón. Ok, Virgo, aquí hay una excelente energía para ti. Mira, aquí es posible que ustedes hayan pasado por momentos, esto es sobre todo las personas que tienen pareja, es posible que ustedes hayan pasado por momentos difíciles, pero si hay algo que ustedes han tratado, siempre los ha caracterizado, es que siempre han decidido apostar por ustedes, han decidido apostar por su relación y han creado esta relación tan estable, han creado tan buenas bases que a pesar de las turbulencias, ustedes han podido como atravesar estas cataratas, estas corrientes que pudieron haberlos hecho tambalear en algún momento, ustedes se han mantenido allí fuertes. Y gracias a esta paciencia, a este cuidado al detalle, a este compromiso que ustedes han manifestado y han mantenido en el tiempo, aquí hay como que una recompensa para ustedes que llega de parte del universo. Aquí esta carta del sol me habla de reconciliaciones y tal vez han estado como un poco alejados y también me habla de un excelente panorama para hacer planes juntos, concretar algo nuevo y sobre todo si estaban como buscando las posibilidades de adquirir algo nuevo, hacer un viaje juntos, ampliar la familia, pero aquí hay algo que a ustedes los va a llegar y los va a unir mucho más. Aquí hay una excelente energía de amor, hay mucha unión entre ustedes, hay también mucha pasión, se renueva como hacen como un ritual o una cena especial, una salida muy íntima, pero aquí van a estar no solamente hay energías en torno a la familia, el amor a aquellas personas que tienen familia, tienen hijos, sino que ustedes como pareja no es que vamos todos a salir, vamos a comer, sino que ustedes como pareja deciden hacer cosas juntos, cosas que los va a permitir unirse aún más. Esta carta bellísima del sol acompañada también con el as de copas me habla de como te dije un excelente escenario para aquellas personas que no tienen pareja, aquellas personas que están solteras. Aquí esta energía también los favorece a ustedes porque me habla de esta misma limpieza por la que van a estar atravesando ustedes, este les va a ayudar o les va a permitir, como te dije, que puedas hacer espacio porque aquí hay un inicio, aquí hay una persona que puede estar llegando a tu vida o te puedes estar reconectando con alguien, pero no de tu pasado tan, un pasado tan cercano, sino como alguien de allá, de mucho tiempo atrás, te puedes estar reconectando porque tal vez en algún momento ustedes se conocieron o quisieron establecer una relación pero no era el momento indicado porque no estaban como que no tenían la madurez suficiente o no estaban en sintonía para entonces, pero es posible que ahora se vuelva a dar una reconexión entre ustedes. También me habla de alguien, si no se sienten identificados con esta situación, también me habla de alguien que puede estar llegando a su vida y esto va, como te dije, todas estas cosas van a llegar en la medida que tú te permitas soltar, que te permitas abrirte a estos nuevos cambios que van a traer consigo muchas oportunidades maravillosas para ti, Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Virgo!